Estamos a todos los mexicanos, a pedirle a la Santísima Virgen, que no la pasa a nuestra patria, que no la pasa a nuestros ojos, que no la pasa a nuestros médicos herederos. A decirle a la Santísima Virgen, gracias Santísima Virgen, por haber venido de México en su casa. Gracias Santísima Virgen, tercer año de este mundial. Enrique, agradecerle a la hermana. Gracias Santísima Virgen, gracias Santísima Virgen, gracias Santísima Virgen. Gracias Santísima Virgen. Gracias Santísima Virgen, gracias Santísima Virgen. Gracias Santísima Virgen. Gracias Santísima Virgen, gracias Santísima Virgen. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!